¡Laf! ¡A huevo! Ahí está el lomo ¡Cuál es el que está vivo! ¡Cuál es el que está vivo! ¡Eso! ¡Espera! ¡Ya está dado! ¡Pero ve, ve, ve! ¡Es que el que haga! ¡Pero ve, te lo pongo! ¡Pero ve con una máquina! ¡Ya está dado! ¡Ya está de lado! ¡Voy Juan! ¿Dónde lo traigo? ¡Si! Sí ¡Ya lo matamos! ¡Sí! ¡Ya lo matamos! ¡Suscríbete al canal!